Pues ayer fue el Día Mundial del Agua, señores. Se dice por ahí que México está en la cuerda floja, que ya no hay agua. El lago de Chapala está secando. Las presas de Nuevo León están secándose. La presa de Félix Cosarco tiene 26%. El Palmito también. La presa de Agua Puerca tiene como un 10, está casi vacía. Estamos hablando de las de Durango, aquí cerquitas. Esta agua que están viendo aquí, esta agua rodada, viene del río Nazas, de la presa de Félix Cosarco. Todo se ve controlado, no es así. Se va a disminuir la superficie de riego este año. Ahora, tampoco nos preocupemos. Acuérdense que todavía tenemos esperanza de que llueve en mayo. Para que se recupere un poquito el agua. Y en agosto y septiembre se derramen las presas. Por ahí dicen la gente que no nos falta agua, no está mal administrada. No, la realidad sí nos falta agua. Ya somos muchos seres humanos. Muchísimos. Cada quien traemos parte de esa agua que falta, la tenemos en nuestro organismo. Entonces sí falta agua. Pero claro, todavía podemos revirar y tomar precauciones. Tomar providencias para evitar que algún día nos quedemos sin agua. Le digo, ese es el canal de Sacramento, mira. Un río, un mar. ¿Qué hay que hacer, verdad? Pues en primer lugar, poco a poco... Poco a poco la población mundial tiene que irse controlando. No me pregunten cómo es, porque no sé. O no se lo voy a decir. No, no. Nadie nos tiene que decir lo que hagamos. Año con año así corre esta agua. Esta agua corre hasta Tlahuahalilo, hasta San Pedro, Fresco y Madero. Hasta Mayrana. Allá, lejísimos. Desde la presa Fresco Zarco. Aquí estamos en Ejido, Santa Oña, municipio de Gómez Palazzo. Y esa es el agua, señores. Bastante agua, ¿verdad? ¿Qué medirá el canal de ancho? No sé, como 50 metros. Imagínense, pero navegando ahí con una barcaza. ¿Cómo ven? Para hacer una regata aquí, ¿verdad? Nada más que hay puentes muy bajos. Habría que hacerlo más elevado, no sé. En tiempo de calor, la gente se mete a bañar. Está prohibido, ¿eh? Aquí está muy hondo. Hay canales más pequeñitos. Ahorita vamos a ver un canal. Donde se pueden meter hasta un niño de 7 años. Claro que hay que vigilarlo, ¿eh? No se recomienda dejarlo solo. Pues bonita el agua. Aquí abajo, un mezquite. Ahí ven unos caballos atrás de mí. Órale, qué caballote, mira, de carreras. Es de carreras de caballo, mira. Ese también. Un saludo para los amigos de Houston, Texas. Órale, saludos hasta Houston, Texas. ¿De parte de quién? Muy bien. Saludos hasta Houston, Texas. De aquí de... Sergio San Antonio. Ahí van los caballarangos. Ahí van los caballarangos. Gracias.